Está aquí con nosotros la médica veterinaria María Suárez del Cerro, profesional, con su trabajo centrado allí en la granja Porcina del INTA. María, gracias por acercarte a la radio. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por darnos el espacio. María y compañía. Exacto, y compañía. Y compañía, bueno. Ustedes no lo vieron porque esto es radio, ¿no? Pero ella se acarició en su hermosa panza. De siete meses. Exacto. Bueno, María, qué linda está esa granja, ¿eh? Cómo ha renacido, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Eso habla de un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo que uno no lo ve, ¿no? Pero se nota cuando uno puede visitarla, ¿no? Exacto. La granja hoy en día funciona como una unidad demostrativa. Tenemos 50 cerdas madres organizadas en cinco bandas. Y bueno, principalmente vengo a contarles que el 25 de noviembre se lanza el primer módulo que armamos de un programa de capacitación para personal de granja porcina. Este primer módulo se va a centrar sobre la maternidad y la recría, ¿sí? Va a ser tanto teórico como práctico. Bien. Y la idea es que esto sea más allá de un curso que sea una experiencia, ¿no es cierto? Que la gente pueda venir y aprender desde las técnicas de castración, de cómo manipular una cerda, hasta ser parte de un equipo, de cómo es importante la comunicación en las tareas diarias. Y bueno, esto surge principalmente porque es una demanda a nivel del sector porcino nacional, sin importar, digamos, el número de madres que tenga la granja, si tiene 10, 100, 1000 o el grado de tecnificación, el personal es muy importante e impacta directamente sobre el resultado final. Entonces, nos pareció que mejor que brindar capacitación sobre lo que aprendemos día a día y de lo que hacemos, ¿no es cierto? Y bueno, así que principalmente se va a tratar sobre esto. El año que viene seguramente seguiremos con los otros módulos, que hay un módulo de gestación, manejo de la cachorra, otro módulo de engorde de cerdos y otro engorde de alimentación, de cómo se fabrican las dietas y de plantas de alimento. Así que bueno, estos módulos se pueden tomar todos juntos, ¿sí? O por separado, según el interés de la persona que venga a acercarse, a capacitarse. Y va a ser mucho, sin duda, ¿no? Ojalá, ojalá. Además es una actividad que está tomando fuerza, ¿no? Últimamente. Sí, la verdad que sí. La producción porcina. Es una carne, bueno, sustituta, ¿no? Nos permite, bueno, diversificar, ¿no? Nuestra dieta. Exacto, es de gran calidad y el precio relativamente competitivo. Bien, esto es abierto a, bueno, a todo aquel que quiera tener interés en mejorar, en capacitarse. Exacto. Tanto para estudiantes que nunca hayan tenido contacto con animales, digamos, en granjas porcinas. Gente que actualmente esté trabajando en una granja porcina y quiera realmente capacitarse, digamos, con profesionales del INTA y también van a trabajar codo a codo con el personal de la granja. También pueden venir productores, digamos, toda la gente que esté interesada en aprender será súper bienvenida. ¿Requiere una inscripción previa, supongo? Sí, requiere una inscripción. El link lo van a encontrar ahí en el perfil de Instagram de linta pergamino. Sí. Y también hay un correo que pueden escribir para consultas que es pobliti.marcos arroba hotmail, no, arroba inta punto gov punto ar. Bien, reiteralo, por favor. Pobliti.marcos arroba inta punto gov punto ar. Perfecto. Gov con velarga. Bien, esto es el 25 de noviembre. El 25 de noviembre, lunes, arranca el primer módulo que es de maternidad y recría. Ese es el primero. Ese es el primero. ¿Y en qué horarios? Hacemos jornada completa. La gente viene y está a las 8 horas de trabajo nuestra. Las primeras, que son las de la mañana, hacen la parte práctica con los chicos y a la tarde están más con nosotros, digamos, los profesionales y están en la parte teórica. Bien. Bueno, se van a informar en la página, ¿no? Sí, sí. Pero arrancará tempranito, supongo. A las 8 de la mañana arrancamos la jornada, como todos los días. ¿En el quincho de la cita? No, 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 directamente a la granja. Claro, claro. Sí, sí, directamente a la granja. Así es. Los esperamos. Bueno, María, muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos por invitarme. Bueno.